El Fomento Laboral Penitenciario ha invertido 40 millones de pesos en remodelar y construir áreas de visitas médicas y educativas en los distintos cerezos de Nuevo León. Gilberto Marcos, presidente de Folapac, dijo que esa es la misión principal de esta organización, coayudar a la reinserción social de las personas privadas de su libertad en los centros de readaptación social del Estado. ¿Cuánto es la inversión que ha hecho Folapac? En este año se han invertido casi 40 millones de pesos. ¿40 millones de pesos? 39,927. ¿En todos los centros penitenciarios? En todos los centros penitenciarios. Eso es lo que se ha hecho en áreas muy grandes de visita familiar, unas áreas más dignas de las que se tenían antes, eran visitas en la tierra, la intemperie. Folapac realizó un recorrido por las áreas que rehabilitaron o construyeron en el Cerezo 2 Norte y del Cerezo 1 Norte y en donde acudió Javier Navarro, secretario general de gobierno. En el recorrido se mostraron las áreas terminadas en el Cerezo 2, como lo son restaurantes, tiendas, baños, área médica, talleres y los almacenes Folapac y los avances en el Cerezo 1. ¡Gracias! ¡Gracias!